Hola, buenas tardes. En estas malas comodidades que vamos hacia la institución buscando un peligro de un joven caerse de este chivero porque no han podido mandar el bus hacia la vereda Macondo Cuchillo. Van alumnos de Cuchillo Negro, Eugenia, Macondo, buscando un peligro en este carro. Mira como va este joven buscando caerse de este chivero. Y eso que no han visto la parte de aquel lado como va a ser super lleno. Buenas tardes, mi nombre es Ana Cristina y soy la estudiante de Noveno. Pues estamos pidiendo que también nos ayuden con el medio de restaurante porque es muy maluco que uno venir acá al colegio y salir a las dos y media y comer en veces, los duramos dos horas caminando y llegamos a nuestras casas a las tres de la tarde. Entonces nos exigimos que nos cumplan. Buenos días para todos. Mi nombre es Norbey Úsuga del grado 10 de la institución educativa Blanquice del municipio de Reususio, Chocó. Nuestra petición para ustedes es que nos colaboren con el problema del medio de transporte, que nos cumplan eso que nos prometieron, porque es algo muy maluco uno levantarse a las cuatro de la mañana, ir que nos recoja un carro a la carretera, puede ser un carro, una moto o cualquier otro medio de transporte. Hay niños que se llenan en bicicletas o mulas. Igualmente salimos a las doce y media de nuestro colegio, ir a la vía que algún medio de transporte nos puede hacer el favor de llegar a nuestras casas. Muchas veces no nos recogen y nos toca irnos caminando hasta llegar a nuestras casas. Es algo muy horrible. Pedimos por favor a la Secretaría de Educación que nos cumplan esa palabra que nos hicieron a nosotros como estudiantes. Muchas gracias.